Hola, mi nombre es Walter Jovell y yo soy un residente del estado de Massachusetts. Los jóvenes pueden contagiarse de COVID-19 e incluso si no tienen síntomas graves o no tienen que ir al hospital, aún puedes infectar a los familiares y amigos que presentan mayor riesgo. No hay evidencia de que las vacunas o la vacuna contra el COVID-19 en particular causa infertilidad. La vacuna activa nuestra respuesta inmunológica. Nuestro sistema inmunológico es lo que nos ayuda a luchar contra los virus. La vacuna enseña nuestros cuerpos a cómo responder para defenderse y específico contra ese mismo virus. Si la alguna vez en el futuro contrae el virus, el cuerpo puede compartirlo de nuestra manera más efectiva. Los ensayos clínicos incluyeron una muestra diversa de personas en términos de género, edad y áreas geográficas. Esto fue posible a través de la cooperación con grupos comunitarios que alentaron a voluntarios de orígenes diversos y particulares. Según la FDA, las vacunas autorizadas contra el COVID-19 parecen ser seguras para las personas con alergias alimentarias o ambientes comunes y recomiendan ponerse estas personas. Todas las personas que se ponen la vacuna contra el COVID-19 deben de ser monitores por el lugar donde se la pusieron. Si usted no se pone la vacuna, puede contagiar el virus de nuevo, aunque ya lo ha tenido. La vacuna es una forma más segura de aumentar la inmunidad en lugar de infectarse. Si por una pequeña casualidad contrae el COVID-19 mientras está completamente vacunado, la vacuna puede reducir sustancialmente sus síntomas de COVID-19. No se puede contagiar de COVID-19 por la vacuna. Las vacunas de Moderna y Pfizer, ambas vacunas basadas en ARNM, no contienen el virus COVID-19 vivo. La vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna de vector biliar que tampoco contiene el virus vivo. Cuando se vacunan, las personas pueden sentir síntomas incómodos durante unos días. Los síntomas que sentimos son causados por nuestro sistema inmunológico, que está aprendiendo a cómo combatir el virus, lo cual es algo positivo. No, para las vacunas de Pfizer y Moderna, el ADN nunca entra en el núcleo. Para la vacuna de Johnson & Johnson, el material genético que es introducido por el vector biliar no se mezcla con el ADN de una persona. No, las vacunas no son experimentales. Son nuevas, pero estos tipos de vacunas han estado en desarrollo por mucho tiempo. Los científicos han usado para estudiar otros virus como estas, como la gripe, el zika y la rabia. Para que una población alcance la unidad de rebaño, una buena cantidad de personas necesitan vacunarse. Esto es probable que muchas personas pasen que no tienen que vacunarse porque estarían protegidas por la inmunidad colectiva. Sin embargo, la inmunidad de rebaño solo funciona si las personas se vacunan. Por favor, haga su parte. Gracias. 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 Gracias.